Cansado Cansado iba Jesús que caminó Cuando a la puente sacó y llegó Es esta María la mujer que vino A la puente eterna vale de Dios Dame el agua, agua de vida Cristo es la peña que no puede ser Y si vivieras la peña herida Jamás en la vida sufrirás Música 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 Música